¿Qué tal gente de YouTube? Estamos aquí nuevamente con un video para el canal, esta vez de Need for Speed Most Want. ¿Y qué les traigo el día de hoy? Pues, una persecución policial, pero, ¿qué más me gusta hacer? Pues hoy tenemos a un polizonte, vamos a escandalizarlo, y que comience la diversión. Venga ya, vamos al salvo. Venga, 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 escandalizamos todo. A todas las unidades, percibo a un vehículo que circula a gran velocidad, solicito apoyos. Recibido, le asigno unidades de apoyo. Recibido, ¿qué información tenemos al sospechoso? Cambio. 1151, enviado asistencia a mi posición. En vez de al servicio, he chatarrado a mi posición. Detecto del coche, no tiene escapatoria. Cuidado, ese tipo va dando más a dos. Atención, el sospechoso está entrando en contacto con las unidades perseguidoras. 10-4. Cuida, central, el vehículo del sospechoso ha desaparecido. Necesito un asiento en cliques para dar con él. 10-4, búsqueda por sectores autorizada para localizar al sospechoso. Y alguna unidad por delante que pueda bloquear a ese tipo, necesito refuerzos. Venga. El sospechoso va hacia el oeste. A todas las unidades, tengo más datos sobre nuestros sospechosos. La persecución se dirige hacia el este. El sospechoso ha inutilizado a una de nuestras unidades. El sospechoso ha matado a uno de nuestros agentes. Entendido, Dios mantendrá informado. Sospechoso golpeado, golpeado. Y es muy olvidado por delante que pueda bloquear el tipo, necesito refuerzos. 10-4, telefón ha fijado a refuerzos. Compañero muerto, cambio. Contacto visual con el sospechoso, código 3. Contigo, rumbo 9-6. Intento, percú. 10-4, esta unidad. Necesita servicio médico. 10-4, telefón. 10-4, telefón. 10-4, telefón, 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 telefón. Desac Britannico. 9-4, telefón, 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 safely. Vengan, rápido. A todas las unidades, mi vehículo ha quedado dañado. 9-3, parenting,撥choso. Trecución continua. 9-4,車, trafficaras. 10-4, kilo, telefón, 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 telefón. Zambび, Many Power, telefón, 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 telefón. y 很 constantPSI. Ahora vamos a ver En calle por calle, informen en caso de contacto, cambio 10-4, autorizado Entra en 10-42, intento una intercepción, cambio El sospechoso me ha dejado atrás El sospechoso me ha matado El código 3 ha huido, unidades del perímetro, mantenga posiciones en la búsqueda por sectores, cambio El sospechoso se dirige hacia el norte 10-4 10-4 Vamos Comunidad, guarda central, a este sector es disponible, necesitamos parar a los pies de este tipo Se dirige hacia el este Empieza maniobra, atentos a vuestros por si quieres Si, el sospechoso está en apuros Si, el sospechoso está en apuros Si, el sospechoso está en apuros Todas las unidades mantienen distancias, cambio Central, acabo de perder al vehículo sospechoso Unidades de refuerzo, parten al código 2 Adiestan a la unidad líder, cambio Vengo Solicitando refuerzos para el código 3 Jamás atraparemos a ese tipo sin refuerzo Solicito refuerzos El sospechoso ha escapado, iniciando búsqueda por sectores para localizarme, cambio El código 3 en apuros, procedemos a detenerme El plan, el sospechoso acaba con una de nuestras subidas de escabio El plan, el sospechoso acaba con la vida de uno de nuestros agentes El plan, el sospechoso acaba con la vida de uno de nuestros agentes Informe Voy a intentar sacarle de la carretera ¡Contacto con éxito! 10.30, el tráfico es dentro de la zona tras el 11 y el 25 Vengan, vengan Se dirige a TNT Atención, desplegando banda de clavos Central, unidad fuera de servicio Central, compañero muerto Y a un compañero morir Enviarnos asistencia Danos servicio médico Central, nos estamos quedando sin alternativas Necesitamos apoyo Central, nos estamos quedando sin compañeros Necesitamos apoyo Sospechoso localizado Sospechoso localizado Recibido Central, solicito unidades de asistencia Compa, solicito mamavergas Contacto, colisión con el sospechoso Contacto, colisión con el sospechoso ¡Vamos a datos sobre el sospechoso! ¡Vamos a datos sobre el sospechoso! ¡A todas las comidas! ¡16 en espera! ¡Sí, vamos a diosura! ¡Maniobra táctica! ¡Maniobra suicida! ¡Servicio médico! ¡Ascolización! ¡El código 3 continúa! ¡Vengan! platicoplino ¡Morte! Central, el sospechoso acaba con una de nuestras comidas es cambio Central, el sospechoso mata a uno de nuestros agentes cambio Voy a intentar sacarme de la carretera Central, me dirijo hacia el norte Unidades de código 3, informe Central, no es la primera vez que este tipo hace algo así Una muerte clara Central, este tipo no está aminorando, prevé o colisiones Central, acabo de perder al vehículo sospechoso Venga El sospechoso ha escapado, iniciando búsqueda por sectores para localizarle, capi Vamos a detener al sospechoso Recibido, pasamos al código 3 Es más, la carnicería que se arma ahí Lo he perdido Tensión, perdido el contacto visual con el sospechoso, continuo con el código 3 1042, atenta contra propiedad municipal Empiezo maniobra, atentos abultos, posiciones Presionable Tranquilos, viejos, tranquilos Mierda, no puedo, no puedo empujar Acaba de colisionar conmigo No me vestiste, estúpido, no te hagas Central, se rige hacia el oeste Atención, compañero muerto Una muerte clara Central, levanta condición de la persecución Consíganos más apoyo ¡Pum! ¡Estúpido! Desplegando banda de clavos, cambio Ví a un compañero morir Voy a ponerme en paralelo 10-4, se ha notificado el supervisor Desplegando banda de clavos Cuidado, banda de clavos desplegada Sus neumáticos han recuperado presión Maniobra contra el sospechoso 10-42 en el código 3 Nueva descripción del sospechoso ¡Central, el sospechoso colisione con otros vehículos, cambio! Romeo 17, asistan al Charme Índigo Asistan a la Historia Índigo Patrullas, cerrando el cerco Central, me dirijo hacia el este 10-4 Central, se dirige hacia el sur Unidades, banda de clavos desplegada, cambio El control ha fracasado, nos ha evitado Vengan Envía al servicio con forense Actualización El código 3 continúa Fui a 0 Respechoso control hoy Envía al servicio Defini 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 10-30 El tráfico es denso en la zona tras el 11-55 Todas las unidades dentro del perímetro de búsqueda Busquen calles y portales y jornan el caso de contacto, cambio Unidades de vuelve a ir desviando el tráfico de la persecución 10-4 Delegado Pésico Imposible continuar El sospechoso me mata Estúpido mamapito Unidades, el código 3 ha huido Unidades del perímetro, mantengan posiciones en la búsqueda por sector estadio El sospechoso ha abandonado el asfalto Estuve en el asfalto pues, genial 10-42 en el código 3 Unidades de persecución, se podrá llegar, vuelva a 10-6 Unidades 11-23, envía 12-56 Como pueden, le mandé fuera del mazo Unidades del código 3 hacia el este Intento dejarnos atrás, vuelve a la carretera Vamos, acelera, acelera 10-30, el tráfico es denso en la zona tras el 11-55 Unidades perdidas, cambio Mamá verga perdido, cambio La persecución se dirige hacia el sur Compañero muerto, cambio Estúpido Venga, vamos Aguantemos un tiempo Policía del control Policía del control Cuidado, estamos viendo a la carretera Central, continuamos, pretensión Decibidamos más unidades Compañero asesinado, cambio. ¡A madre! Perfecto, colisión con el sospechoso. Se dirige hacia el este. Empiezo la acción a la acción a los transportadores. Presionar ahí. ¡A madre, amor! Indy-9 desplegando banda de clavos. ¡Mierda! Entrae el sospecho, suave la bronda de un circuito y el discambio. Espechoso, mata a todos nuestros agentes, cambio. Indy-9 desplegando banda de un circuito y el discambio. Indy-9 desplegando banda de un circuito y el discambio. ¡Central! Ahora va hacia el oeste. ¡Vehículo está muy de ayuda! ¡Mierda! Gracias por el empujoncito. Indy-9 recibido. ¡Mierda! 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 Indy-9 desplegando. Para el vehículo y no se muevan. El sospechoso acaba de colegiar el control. Charlie in-9, cambio. Recibido, informaremos a las comunidades. El sospechoso acaba de pasar el control, cambio Unidades de código 3, informe Venga, venga La persecución se dirige hacia el sur Recibido Si, lo hemos perdido Acedo a buscarle Unidades de refuerzo, pasen a código 2 Asistan a la unidad y dar cambio Venga, venga Vuelvan a ver al sospechoso Recibido, pasamos al código 3 Actualización Amor a suicida Informar sobre los Charlie Indigo, confirmada autorización Vamos, vamos, vamos 10-4, lo tendremos en cuenta Unidades de persecución seguridad, refuerzo bien feo Atención, el sospechoso ha regresado a la carretera 10-42 en el código 3 Tentral, necesito un perímetro en torno a esta zona, acabo de perder al sospechoso El sospechoso ha escapado, iniciando búsqueda por sectores para localizarme camino Venga, un rápido 10-4, se ha notificado el supervisor Realizando código 3 Recibido, pasamos al código 3 Tentral, nos estamos quedando sin alternativas, necesitamos apoyo Unidad de mi entrada, cambio Compañero asesinado, cambio Necesitamos servicio médico en la escena, cambio Atención, el sospechoso se ha adelantado, le he perdido Unidades, el código 3 ha unido Unidades del perímetro, manténgan posiciones en la búsqueda por sectores, cambio Actualización Sí, ese tipo tiene experiencia Unidades, atento todavía Recibido Nueva descripción del sospechoso Cuidado Uy, casi muero Imposible continuar, el sospechoso se escapa Apagé a un todo, pende No tengo contacto visual Sospechoso localizado Recibido, pasamos a código 3 Central, se veje hacia oeste Venga, maniobra suicida Despliegue inmediato de la unidad en práctica Despliegue inmediato de mamavergas Imposible continuar, el sospechoso se escapa El sospechoso se dirige hacia el norte Denuncio, estoy informando de que el sospechoso con venta de forma temeraria Ah, ya, ok, ok Unidades secundarias desviando el tráfico de la persecución Imposible continuar, el sospechoso se escapa Vámonos en contraría, paraje Unidades de código 3, informen Necesitamos que se rellen las intersecciones y las vías de acceso Unidad fuera de servicio, solo daño Norte Unidades autorizadas, listos de bandas Central, unidad fuera de servicio, daños materiales Vamos mal Mantiniendo velocidad Unidad fuera de servicio, daños materiales Contacto con Éxito Vaya, vayas Unidades autorizadas, listos de bandas de clavos, cambio Imposible continuar, el sospechoso se escapa ¡Sospechoso contigo! ¡Nuevo, tocó dar la vuelta! ¡Estúpido cara de pito! ¡Entrás, una unidad ha sufrido daños materiales! ¡Comprado, un mamaderga ha sufrido daños materiales! ¡Sospechoso del código 3, aquí en este! Creo que hasta aquí le dejaría, muchachos, yo tengo un buen de speech points ¡10-4, lo tendremos en cuenta! ¡Ha escapado, envía su descripción a todas las unidades! Y hasta aquí no más aquí le voy a dejar ¡Veículo del código 3 ha sufrido daños! ¡Recibido informe de posibles defectos! ¡Ya quiero terminar esto de forma pacífica, muchachos! ¡10-4, el ratificado del supervisor! ¡Unidades, banda de clavos en la vía, cambio! ¡Recibido! ¡Está servicio 80 de oro! ¡Asignando unidades! ¡El código 3 avanza hacia el sur! ¡Es posible continuar, el sospechoso se escapa! ¡Ya, suficiente! ¡Pero regal que no me pueda dar! Unidades maldito, contacto visual. Central, acabo de perder al vehículo sospechoso. Ahora sí quiero perderse. ¿Dónde aquí serían? 53 asesinatos. Muy bien muchachos, voy a reparar este coche. Y voy a chocar unos carros para terminar con el video. Porque el chile ya se me hizo bastante largo. No sé, no sé. Y ya se me hizo bastante bien. ¿Vale? No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Chaito